¿Qué más te gusta de septiembre a ti? No hay nada mejor que ir a una fonda. Por eso yo voy a hacer una fonda que se llame la fonda de Nelson Mauri. Toda la noche abierta. ¡Adiós! Murdoch nos van a echar. Menos mal que nos ofrecer curantoloyo ahí en el... Es un plato tradicional. Menos mal que nos ofrecieron el lenguaje en el hoyo. No, pero ya... ¡Murdoch, qué maravilloso es el 18 de septiembre, amigo! Volantín, empanadas, choripán, copete, arterias tapadas. ¿Qué mejor? Terremoto. Terremoto, por supuesto. Eso es lo mejor. Y junto con el 18 viene un montón de anécdotas, ¿o no? Pasa de todo, po. ¿A quién no le pasa? Murdoch, ¿tenés alguna anécdota del 18? Sí, tenía un amigo que murió en un accidente por tomar. Eso no es un chiste, hombre, eso es terrible. De hecho, hay una campaña, la Fundación Emilia presentó una cueca. Oye, ve. Se habla de que hay que tener más cuidado con eso. Sí, no usamos el auto, ¿no? Esos días. Aparte que es tan largo este 18. Oye, uno ya llega el día 20 y no querés más carne. Maratónico. Maratónico. Bueno, yo creo que vas a querer más carne, Leia. Yo estoy de cumpleaños. Para mí las fiestas patrias son... Es la mejor fiesta del año. De verdad, más que el año nuevo, la Navidad, el día de la mamá. Porque además a usted le pega la cueca, hombre. Yo soy cuequera. De hecho, para mí cumpleaños, el 17 de septiembre, ya están listos los cuequeros. Vamos a tener cueca en vivo en mi casa. Ya me duele la cabeza, amigo. La Yami va a ir. Ya tenemos todo listo. Así es. Empanada, sopa y piña, pepe, chorifanes. Qué relito. Qué relito. Charcicán. Amo la cueca chilera, me encanta la cueca chora a mí. Me encanta. Igual me gusta la chora. Bailo pésimo, pero me encanta. Murdoch. Que no lo... Murdoch. No, no, no. No reinaría. Pero es rica la comida tradicional del 18, la empanada, el choripán. No, pero igual hay que tener cuidado con los excesos. Con los excesos en esta época, porque hay gente que se excede mucho. Hay gente que salen a la fonte y se devuelven. ¡Elevar, volantín! Ya, pero el Murdoch no me va a parar de eso. ¿Cómo qué? El Murdoch fue como 4 o 5 kilos incluso para desecho. Tanto. Algunos se van más volteados que la Geisha jugando al nunca, nunca. Cuando... Eduardo, Eduardo, ¿podrías decir una paya? ¿Una paya? Una paya. Una paya. Una rimita. Aquí va una paya para esta época de chichera. Ya. Brindo disco un cuasto. A la orilla de la carretera. Mejor cruzo con cautela, porque ahí viene Yoni Herrera. Eso. Un saludo para Yoni Herrera. Ok. ¿Tiene otra paya? Sí, por supuesto. A ver. Del cielo... Del cielo cayó una rosa. No, no me lo sé en realidad. ¿Se lo olvidó? ¿Se lo olvidó? Del cielo cayó un tarro de pintura. Ya. Van a pintar tu linda figura. Ah. Como no tenía pincel, lo pinté con la pichu. Ah. Por Dios. No, pero... No, pero... Es parte de... Oiga, mundo. Esa es rosa. ¿Qué parte de esto no es un viernes sin censura? Usted todavía no entiende. Pero espéreme. Usted me pidió a mí... Usted me pidió a mí que hiciera una paya chilena. Pero eso no es una paya chilena, pues, hombre, hay gente viendo el programa. Es una ordinaria. Es una ordinaria. Es una ordinaria. ¿Usted cree que una vez te caíste bailando, poca? Uy, mi primer 18 en Chile. ¿En serio? Sí, porque los primeros años yo me iba a Argentina, aprovechaba esas fechas para poder estar con la familia allá, y hasta que me pongo a pololear con un chileno. Y me invita a su casa, una familia muy tradicional, que lo que me sorprende a mí del chileno son dos cosas por el 18. ¿Qué? Primero, es impresionante usted cómo festeja el 18, tiene caleta de días. Sí, por obvio. En Argentina se festeja un solo día el Día de la Patria. Bueno, acá son un montón y me sorprende cómo aguantan tantos días tomándole, meten al codo, madre santa. No, y la endeudamos, pedimos fiados, uno se está preparando. Impresionante. Yo estoy haciendo cubitos de hielo de vino. Claro, y las familias son enormes. O sea, ¿de dónde sale tanta familia? Y nunca falta plata para celebrar. Nunca. Y aparece el tío, el primo, el tío segundo, el primo tercero. Yo fui a la casa de este pibe y me dijo, te voy a presentar a mi familia. Presentación oficial. Imagínate, yo para el 18. Bueno, vamos. Dije, va a ser un asado, me imaginé. Eran 50. Lo he invitado, entre todas las familias que eran. Y presentación oficial magia de Argentina. De la tele y la mina. Y encima, que no tenía ni idea del 18, yo haciéndome la madre. De ahí le agarré fobia a pelar tomate. La pelar tomate. No lo veo. Pero a mí me pasó por eso. A mí me pasó porque me agarró la suegra. Venga, mijita, le voy a enseñar cómo se cortan los tomates en Chile. Y esto que hacen así, que lo cortan chiquitito. Le dijeron, pico para todos. No, no, no. Tengo todo, mi mamá. ¿Qué me hago? ¿En cubito o en curracho? No, terrible. Bueno, hasta que llega el momento de la cueca, donde ya estaban todos borrachos. Y me hacen bailar ahí en el medio, delante del puerto. ¡Esto que baila! Y yo que no tenía idea, y mi novio, yo tengo amor por los polos más bajos. A mí me encanta más bajos. Y era más bajo que yo. Entonces había un desnivel de peso, de altura, de todo. Y me agarró. Y esa vuelta, la última vuelta que hacen en la cueca, me dio un giro. Me quiso agarrar el enano, no alcanzó. Y pasamos al suelo, weón. Bailando. ¿Están todos medio expuestos? ¿Sabes lo que fue la risa de 50, weón, eh? Imagina. Hagamos un salud por la saca de cresta de Archivo Bonito. ¡Salud, Murdo! ¡Salud, hermano! Por el porrazo de Ayani. ¿Se acuerdan que cuando, no sé, por lo menos cuando yo era más niño, para el 18, uno sacaba pinta? Como que te... Sí, pues te compraban ropita nueva. Sí, pues te compraban ropita. Pero no te visten con los típicos de gaucho y de... No, no, pero te compraban una tenida para las fiestas. Con patillas nuevas. Completa, completa. Yo me compré unos pantalones y camisa amasada. ¿Amasada? ¿Cómo amasado? No sé por qué, pero una tela así... ¿Era como arrugadita? ¿Como amasada? No, amasada. Como arrugadita y tiene... Que tan de moda. Con colores medio pastel. Verde, amarillo. Sí, unos colores medio raro. Era como algotón, así en la cola. Se ponía la bandera. Y la chupaya cuya era de KKL, weón. Me puse, porque... Cuando en el colegio me tenías que poner una chupaya, voy a mandar la acera a tal cabo.